Hola amigos de Ramiriquí, le habla su amiguito el payaso Tornillín, le vamos a demostrar por qué la administración del ingeniero Moisés Aguirre y la ingeniera Lisette Jerez les traen estas hermosas atracciones, vamos a mirar, vamos a observar, vamos a hacer un paseo por toda esta belleza y espero sea de su agrado. Una de nuestras hermosas atracciones está aquí, nuestro saltarín Spiderman, bueno, cuéntanos por qué quieres subirte a esta atracción tan hermosa, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Madison y me quiero subir para divertirme en el día dulce. ¿Y cómo te ha parecido este día dulce de los niños que te trae la administración? Muy divertido y me parece muy chévere. Muchas gracias, ve a disfrutar de toda esta hermosura, gracias. Estamos en el inflable Mickey Mouse, esta es una atracción hermosa que trae la administración, la segunda, la segunda atracción, ¿cómo te llamas? El Sebastián Cuervo Caro. ¿Y cómo te ha sentido en esta fiesta dulce? Bien. ¿Has disfrutado? Sí. Me alegra mucho campeón que disfrutes este hermoso tu traje, gracias, te queremos mucho. Gracias, estamos con estas dos hermosas princesas en los saltarines, ellas son menores, esa sonrisa linda, ¿me dices tu nombre? Analu. ¿Y tú? Luisa. Luisa. ¿Cómo se ha... Luisa. Luisa, ¿cómo le han pasado hoy? Cuenten. Bien. ¿Te dieron regalo? Sí. Ay, qué linda. Ay, sí, a mí también. ¿Sí? ¿Y te gustó? Bueno, nuestra tercera atracción, la cual han disfrutado mucho los niños, siguen disfrutando de esta hermosa tarde. Qué lindas, gracias princesa, chéquelos. Ay, ay. No solamente los niños, los padres se han integrado, han participado, nos han colaborado, han estado gozando de esta tarde feliz que nos brinda la administración municipal. Bueno, regáleme su nombre y cuéntenos algo, ¿cómo le ha pasado? ¿Cómo le ha parecido? Muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Diego. Muy feliz, la verdad, ver a nuestros niños compartiendo es muy grato, verlos felices le da más felicidad a uno. Muchísimas gracias a la alcaldía, realmente es un momento muy agradable para ellos que no van a olvidar de sus niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, siga disfrutando con su niño, con la señora y en familia, muchas gracias. La parte más importante, la seguridad. Vamos a ver de palabras de la patrullera cómo ha estado la seguridad. Ellos nos han acompañado con todo el cariño, también han traído sus niños, ellos también han disfrutado como todos los merecemos. Bueno, patrullera, por favor, su nombre, cuéntenos cómo le ha pasado hoy, cómo le ha pasado las fiestas. Muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Leidy, patrullera de infancia y adolescencia acá en el distrito de Ramiriquí. La actividad ha sido muy bonita por parte de la administración municipal, agradecerle también al señor alcalde por toda la actividad que están brindando a todos los niños del municipio. Y pues nada, agradecerle, agradecerle al señor alcalde por todo lo que ha hecho, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Muchas gracias, siga disfrutando, siga cuidando de nuestros niños, por favor, son el alma de todos. Nos encontramos aquí al amigo de bomberos, por favor, vea, amigo tornillín, suyo, pero el bombero, es con todo respeto el oficial de bomberos. Nos va a contar cómo estuvo la atracción, en seguridad, cómo estuvo el montaje. Vimos que ustedes estaban haciendo una revisión general, entonces por favor cuéntenos un poquito y también nos habla cómo ha estado la fiesta, el ánimo de la fiesta, el ánimo de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, pues todo lo que se ha visto hoy, se ha hecho una revisión de las atracciones en la parte de manejo de la máquina, de mecánicas y a la vez de las partes de saltarines, los inflables, que estén bien, que no tengan ningún tipo de escape. Y a la vez, acá en esta atracción del toro mecánico, se le ha dicho siempre a los niños, es que no se amarren de las manos porque pueden quedar atrapados. Entonces las recomendaciones han sido bien, no nos ha salido, por fortuna ningún niño afectado, ha salido todo muy bien hasta la presente. Muchas gracias, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias tornillín. Muchas gracias a ustedes, Cuerpo Bomberos, por estarnos acompañando a cuidar a estos niños. Vamos a mirar un tricito la atracción, vamos a ver, hay ese jinete, a ver, a ver jinete, lo vamos a grabar. Un, dos y, qué bonito. Resista, 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 resista y adiós. Bueno, y tornillín ha encontrado aquí una de las compañeras más queridas de la administración, la SECRE, como le decimos, tornillín, le quiere preguntar, SECRE, cómo la hemos pasado, cómo hemos estado, cómo han visto los niños en este día, felices, dichosos. Por favor, cuéntenos un poquito de sus palabras. Buenas tardes, doctor Miguelito, muchas gracias. La verdad que ha sido un éxito total, los niños se han divertido como nunca, creo que ha sido de las mejores organizaciones, digamos, en las administraciones que se ha tenido para un día tan especial como es el Día del Dulce en Halloween. Los niños se han disfrazado, los padres han respondido súper bien a pesar del clima, que también nos mejoró muchísimo. Y no, agradecerle a la administración del ingeniero Moisés, porque cada gotica del esfuerzo que cada uno de los compañeros, en especial desde la Secretaría de Desarrollo y el ingeniero Moisés, junto con la primera dama, fue un 10 sobre 10. La verdad, felicitaciones y invitar a todos los niños y a todos los padres para que sigan disfrutando de este hermoso día. Gracias, nos ganamos un 10 sobre 10. Muy bien, muchas gracias. Estamos en una de las atracciones que más ha gustado. Esta atracción es mecánica, es a motor, la dejamos un poquito apartada por muchos motivos de seguridad, pero miren las filas que tenemos de niños, miren la diversión que tienen los niños hoy en esta atracción de la barca mecánica. Con toda la seguridad, todos los protocolos de seguridad, lo que hemos estado cumpliendo, esta atracción es de las más que ha gustado. Tenemos filas y filas y filas, su merced, su amigo Tornillín la quiere entrevistar, por favor, para la administración. Cuéntenos un poquito, por favor, su nombre y nos dice, por favor, con sus palabras, cómo le ha parecido toda esta fiesta para los niños y cómo se han comportado, y cómo se ha comportado esta administración para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, pues ha sido algo muy bonito, muy especial para los niños, definitivamente esto es algo que les agrada bastante, se divierten y pues es su momento, es el día especial para ellos y pues realmente lo han disfrutado bastante. Muchas gracias, Suma, si siga disfrutando con su familia. Y Tornillín se ha encontrado a nuestra gestora social, Lice Jerez, ella nos va a dar un balance de lo que fue esos dos días felices de entrega de regalos para los niños. Ingeniera Lice, cuéntenos un poquito de estos dos días hermosos, maravillosos, del día dulce para los niños. Gracias. Tornillín, estamos muy contentos porque estas dos jornadas fueron muy bonitas. El día de ayer estuvimos en todas las veredas y ver la alegría de los niños recibiendo este detalle que desde la administración hemos organizado con mucho cariño para todos los chiquitos. Es muy bonito, es muy gratificante. Y el día de hoy, a pesar de que inicialmente nos llovió y vimos un clima muy frío, después llegar y que este sol estuvo súper bonito esta tarde, estuvo llena de sol. Y adicionalmente ver muchos niños llegaron con la alegría de compartir, de compartir con nosotros, de estar en las atracciones, fue muy gratificante. Nos da mucha alegría de haber hecho toda esta tarea, de poder hoy brindarles este rato tan agradable a los niños y que ellos son tan sencillos y amorosos que, digamos, estuvieron muy contentos con todo este esfuerzo. O sea, que valió la pena estar acá y brindarles a ellos con mucho cariño esta linda actividad. Muchas gracias, Ingeniera, y a seguir trabajando porque todavía nos falta mucho. Los niños siguen felices, contentos y vamos por ellos, vamos por ellos. Muchas gracias, Ingeniera. Gracias, Tornillín. Así es. Con la ayuda de Dios seguiremos adelantando muchas actividades que desde la administración estamos muy contentos. Y tenemos un equipo de trabajo muy bonito que están muy felices de poder seguir adelantando todas estas lindas actividades, todo en pro de los niños y nuestra comunidad. Bueno, adiós, adiós. Gracias por todo. Sigamos trabajando. Tornillín se despide, pero a Camiller. Y Tornillín se ha encontrado aquí al creador de esta magia, a toda esta alegría. Vea, en este día tan hermoso que hemos entrevistado también a la Ingeniera Gerez, nos hemos encontrado aquí al alcalde. Por favor, señor alcalde, quiero que nos cuente con sus palabras el éxito de esta fiesta. La gente está muy feliz, muy contenta. Por favor, señor alcalde, dejamos el micrófono porque nadie más que usted nos puede contar todo este día tan hermoso para los niños. Es muy satisfactorio para toda la administración, para mí, para mi familia, poder vivir un día tan especial, tan importante como el que hemos vivido el día de hoy en compañía de más de mil niños y niñas del municipio de Raminiquí, en la celebración del Día Dulce de los Niños. Un día que ha sido liderado por mi esposa, la gestora social, Lizeth Gerez, por Vanessa Arias Vargas, Secretaria de Desarrollo Social, y por todo el equipo, por todos los compañeros de la Alcaldía quienes han puesto su grano de arena para que los niños de Raminiquí sean felices. Muchas gracias, señor alcalde, gracias. Y ayer también el día fue hermoso. Un pequeño balance de ayer, por favor, señor alcalde. La alegría que experimentamos con los niños del sector rural es algo incalculable. Un detalle sencillo como el que hemos dado, un refrigerio sencillo, los hace muy felices, hace muy felices a los padres de familia. Son detalles que esta administración entrega con el corazón, con la compañía del consejo municipal, de todo el equipo de la Alcaldía, y lo hacemos con todo el cariño. Nos alegra muchísimo haber llegado primero a los niños del campo y hoy a los niños del pueblo. Quiere decir que más de dos mil doscientos niños de Raminiquí han disfrutado o siguen disfrutando de este espectáculo maravilloso que es el Día Dulce de los Niños. Señor alcalde, el agradecimiento para usted. La verdad es que hemos visto toda la alegría de los niños, de la gente, familias completas disfrazadas. Señor alcalde, gracias y mil gracias. Un despido de Tornillín. Gracias, señor alcalde, muy amable. Y de esta manera terminamos estas hermosas entrevistas, este día tan hermoso que nos hizo, esta felicidad de los niños. Su amigo Tornillín siempre estará acá expresándoles toda la alegría, mostrándoles la alegría. Y hasta una próxima oportunidad. Creemos que es en diciembre que volvemos a vivir toda esta alegría de regalos, de amor, de fiesta. Hasta la próxima y los queremos mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!